Y seis, en su puesto, arranca en la alargada, es pareja, de inmediato Misamori por la parte central, se viene a la delantera, ahora ataca por dentro el ejemplar Queen Magi, Queen Magi por dentro, Misamori por fuera lucha en la delantera, categórica, corre en el tercero Queen Violeta, aparece en el cuarto lugar, en el quinto viene avanzando Catina Batiste, luego avanza Moonlighting por fuera, Red Sky por la parte interior, igualmente, Luisana Princess, luego aparece la yegua americana, posteriormente aparece First Love, quedándose en los últimos puestos, en la yegua Romana City, también Antonella F, del primero al último lugar, hay aproximadamente unos 17 cuerpos, 23 segundos y tres quintos, los primeros 400 metros pasó, categórica, ataca Moonlighting por fuera, cuando están girando la última curva, Categórica está dominando la segunda válida con Moonlighting a la carga, por la parte exterior de la pista, en plena recta final, categórica, está dominando Moonlighting, corre en el segundo puesto, viene avanzando Queen Magi por dentro del tercero, en plena recta final, Categórica, ha sacado mucha ventaja en la punta, mejor ahora Red Sky, al final domina, Categórica, ya está, está, no sé, la gran nadie, no puede perder, Categórica, ganó Categórica número 7, para el segundo se metió First Love, tercera, Red Sky, en el cuarto Moonlighting, quinta Queen Magi, sexta, Luisana Princess, en el séptimo lugar están ganando Catina Batiste, en el octavo, en el octavo Visamori, luego en el noveno, Queen Violeta, en el décimo, Americana, en el undécimo, Romana City, en el duodécimo, Antonella F, corrieron las doce inscritas. Bueno, la victoria es para el siete, setenta y cinco, uno, setenta y cinco exactos, one, setenta y cinco, uno, setenta y cinco, uno, setenta y cinco, uno, setenta y cinco, uno, esa, Gracias.